Hola amigos, tengan muy buenas noches. Estamos hoy en la Fuerza Pública para hablar respecto a un incidente que pasó hoy allá en la comunidad de Salitre. Vamos a hablar con el jefe de la Fuerza Pública, Jainez, jefe de la Fuerza Pública, para que les comente de esto que ha acontecido en horas de la tarde de hoy, donde un herido, y también para que los comunique un poquito y el pueblo se defiende. Bueno, buenas noches. Entonces, hoy a eso de las 13.25 horas de la tarde, se recibe una llamada por medio de 911, donde dice sobre una persona herida de bala en el sector de Salitre. Propiamente, en el sector conocido como, bueno, diagonal a la pulperidad de Salitre. El asunto se da y se logra identificar a una persona, pero en el hospital, en la clínica aquí de Buenos Aires, en donde se logra identificar a un sujeto de apellido Morales Torres, Morales Torres de 22 años, el cual es vecino del sector de Salitre. El mismo presenta una herida de bala en lo que es el tórax, cuatro dedos de la atleta izquierda. Este señor, en apariencia, la circunstancia que se da es que, por lo que manifiesta es que, él mismo se propina la herida, en apariencia, es una situación sentimental. Es lo que tenemos nosotros hasta el momento. Es extra, es extra, pues, el transporte no está todavía confirmado, pero es lo que se maneja por el mundo. También, algo muy importante, eso es indígena, como vemos los apellidos, es indígena por problemas, podemos decirlo así, de pareja. Pues sí, en apariencia, la situación es esa, que tuvo un problema sentimental, por lo que se propina la herida. En apariencia, él hace una llamada telefónica a una femenil, indicándole que si eso era lo que él, por esa razón, pues, se considera que es una situación de, pues, de problema sentimental. Fue charlado a Pérez de León. Sí, correcto. Bueno, claro que fue charlado a hacer, pues, se estabiliza aquí en el sector de Buenos Aires, y se desplaza al hospital de Pérez de León. Bueno, también para todos ustedes, el jefe de la fuerza pública, para que todo el mundo lo conoce, tal vez lo han visto por ahí, de este joven.